Hola que tal amigos como están? Bienvenidos al canal de Nación Food El día de hoy amigos este me vine acá a caminar Es mi día libre y estoy aquí ya listo para emprender una caminata Probando la cámara Hero 12 de GoPro Y aquí tengo lo que es creo que la 9 A ver que tal se comportan estas hermosas camaritas Así que amigos he pasado a la tienda a comprar Kido Vital para subir esa cuesta Así que amigos no olviden suscribirse al canal Porque veo que mucha gente ve los videos pero no están suscritos Así que les invito a que denle like a los videos Y así me motiva para seguir haciendo este tipo de contenidos Así que amigos que no se hable más vamos a caminar Manos a la mochila porque aquí vamos a meter todo Ahí traigo las cámaras Los de tripié Voy a guardar esto Y la otra cámara Porque la otra la vamos a llevar en mano Traigo también unos micrófonos aquí También vamos a guardarlo No sé si escucha muy bien Pero este Vamos a echarlo aquí todo Aquí esto también Y traigo estas pequeñas bebecitas también Venimos bien equipado amigos Bien equipado que venimos Y más agua creo que Creo que esta agua me voy a llevar Y voy a dejar esto Porque vamos a ir a visitar otro arroyo Otro rillito pequeño Está muy bonito Estamos listos Así que amigos Vámonos Amigos les cuento que La vez pasada Vine igual aquí a este sendero Y resulta que A la hora de descender Me perdí Y fui a salir hasta el otro lado Tuve que rodear todo ese Todo lo que es acá Porque el carro lo dejé por acá abajo Y Un americano de buen corazón Me hizo el paro de De este De este De ayudarme a A darme un ride Y me dejó allá Al carro Y así que este Tal vez esta ocasión no me pierda Ya estoy un poco cansado Porque está demasiado elevado Paradito El terreno Tal vez en la cámara no se Alcance a apreciar Pero este Pero si está un poco elevado Vamos a adentrar aquí Una parte donde está muy rocoso Unas paredes enormes de piedra Ahí ustedes pueden apreciar lo lindo Imagínate que se caiga esa roca encima de mí Aquí nomás quedo Aquí termina Nación Food Mucha gente viene aquí Yo creo que A tomarse la fotito Para el Instagram Para el Facebook O no sé pero El camino pasa por allá Y yo voy a cortar vuelta A ver si no me pierdo Como la vez pasada Así que amigos Acompáñenme Amigos Esto está cansado Está Está muy cansado Esta subida Ya me falta poco Tal vez con unos 10 o 15 minutos Para llegar allá A la loma Y les voy a enseñar Todo el paisaje Tan hermoso Que tiene este Esta ciudad Así que amigos Vamos Amigos Hemos llegado aquí A la cima De esta De esta montaña Como ustedes pueden apreciar Es un poco peligroso aquí Espero que no me resbale yo Y caiga yo hasta Hasta allá abajo Todo esto mira Todo este bello paisaje aquí Y en unos minutos más Vamos a A estar por allá No sé por allá Hay un bonito río Y amigos Espero que Que se queden Hasta el final del video Porque esto va a estar épico Y recuerden que Terminando este recorrido Vamos a ir a comer Unas tlayudas Amigos Así es Como ustedes lo escucharon Unas tlayudas Ah perdón Estoy un poco agitado En un carrito Donde venden ya Productos chiapanecos Productos este Oaxaqueños Las tlayudas Son de Oaxaca Precisamente Pero ahí lo tienen Amigos Así que amigos Vamos a deleitar Ya tal vez No me acabe Yo una tlayuda Pero ahí venden Más cosas Así que Les dejo con esta vista Impresionante De este De este hermoso Paisaje Y como les comento Vamos a ir a visitar Ese hermoso río Que está allá abajo Es un agua Muy cristalina Y pues nos espera Un riquísimo Platillo allá Con mis amigos Los taquero mucho Vamos a ir a A ver Porque yo he visto En internet Que Tienen buenos Platillos Y he visto ahí Algunos videos Que han subido Las tlayudas Tlacoyos De hecho también Venden un rico Y delicioso Pozol De Chiapas Así que amigos Que no se hable más Les dejo con esta panorámica Disfruten de este Hermoso paisaje Y denle like al video Si les gusta Este Que yo haga videos Como de este tipo Déjenla ahí En el comentario Y suscríbanse también Y quiero llegar también No sé si No sé si allá Dan permiso Para subir Esa montaña También Pero ahí ya no Vendría yo Solo Si no vendría yo Con alguien Porque si Entre dos es más Si se pierde uno Pues ya Entre los dos Seguía uno Pero así Solo Como la vez pasada Como le dije Yo fui a salir Del otro lado Y tenía que caminar Todo lo que es Este pueblo allá Y salir por acá No sé si aquí ven Esta carretera Mi carro Lo dejé por ahí abajo Y pues Gracias a Dios Encontré un buen Samaritano Y él me dio Y él me dio Un raite Así que Esta vez No pienso Perderme Y este Pues vamos allá amigos Vamos a descender Un poquito Ya mucho Bla 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 Ya estuvo Así que amigos Ya me dio mucha sed Y vamos a deleitar Del agua Me hice un reto No les dije a ustedes Pero me hice un reto De no beber agua Toda su vida Hasta llegar aquí Así que voy allá Voy a estar allá Agua vital Me lastimé Me estaba oviendo Acá ya llegó Otro camarada Ya llegó otro compa Ahí Está disfrutando Del paisaje Como les digo Vengan a disfrutar Todo el paisaje Acá mira Pero antes que nada Me voy a tomar Me voy a tomar Este líquido Esto vital Es nada más Ahora así Que glu glu Está haciendo Un poco Ventoso Aquí vamos a guardarlo yo voy a disfrutar un poco de este paisaje muy bonito por acá arbolitos secos sin hoja, ya casi van a volver a brotar las hojas, y esto en el verano se pone bien bonito, bien verde toda esta vegetación el año pasado vine cuando la vegetación estaba en su máximo verdosidad y por eso fue que salí del otro lado, me perdí, porque aquí hay muchos senderos, muchos caminos para bajar amigos, antes de llegar a mi auto me paré aquí y miré que estaba este bonito mirador, me estoy arriesgando chequen como está ahí por abajo estoy casi en la mera punta de este de esta roca no voy a perder el tiempo de mostrarles esta belleza es un poco peligroso pero todo sea por ustedes así que amigos seguimos descendiendo ya vamos a llegar casi casi cerca del auto me quedarán como unos 15-20 minutos para llegar allá abajo se mira cerca pero está retirado y nada más le paré aquí para mostrarle esta bonita este bonito paisaje aquí así que amigos vamos a darle está un poco peligroso si me caigo ya no ya no ya no estaré para contarlo vamos a seguir la segunda parada y la tercera parada acuérdense que ataquero mucho así que vamos allá amigos que creen mala suerte parece que el arroyo el río eso se secó no sé por qué pero no me voy con las ganas de mostrarles otro pequeño arroyo así que vamos allá no sé qué pasaría la verdad vengo pensando en eso no sé si se congeló porque yo bajé y no hay nada se mira todo seco y se mira como si no hubiera corrido agua antes ahí te enseñaré otro arroyo otro pequeño arroyo otro rillito más pequeño así que vamos allá ahora sí les voy a mostrar este hermoso rillito que está aquí la gente aquí parece que viene a acampar y a cocinar y todo eso este está bonito está bonito voy a tratar de meterme al agua a ver si no está muy frío porque más arriba está congelado todavía todavía la nieve aquí no se va pero lo prometido es deuda y aquí estoy en este arroyo el otro río no sé qué pasó les comenté hace rato no sé qué pasó porque era un río como este creo que era más pequeño pero desafortunadamente se secó no sé qué pasaría con ese arroyo loco no sé no sé pero porque no sé como yo, se mete en esta agua que está demasiado frío. Demasiadísimo frío, diría yo. Aquí en el verano todo esto, me imagino que está muy lindo, muy hermoso. Nunca he venido, pero voy a tratar de venir cuando ya esté caliente, cuando esté demasiado caliente y el agua esté un poco más tibio. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse y comenten ahí abajo qué es lo que les gustó de este recorrido. Viéndolo bien amigos, se me está ocurriendo ya aproximadamente en este verano de este año, voy a venir aquí a cocinar y disfrutar de este pequeño río. Es muy lindo la verdad, es muy bonito. A mí me gusta, me encanta todo lo que es vegetación, lo que es montaña. Denle like para ver si vengo yo a cocinar aquí. Una carnita asada, ya lo tengo en mente. Ya tengo hambre amigos, vámonos allá con nuestros amigos de Taquero Mucho, a ver qué nos tienen preparado. Sígueme en la travesía y no olvides suscribirse al canal. Amigos, he llegado aquí a este puesto de tacos que se llama Taquero Mucho. Vamos a ver qué nos tiene el propietario de este carro. Ahí tenemos el menú, tacos, tortas, playudas, papas fritas, de todo, de todo. Hay un menú extenso aquí y voy a pedir unos tlacoyos porque ya tiene mucho que no como unos tlacoyos. ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y veo que aquí venden lo que es el pozol, pozol chapaneco de cacao. Y tiene una variedad de comidas aquí, tacos de birria, elotes, mangonadas, todos, jarritos mexicanos aquí también. Pero a mí fíjense que se me están tocando unos tlacoyos. ¿Me podría hacer una orden? Sí, yo se lo preparo. Ok, muchísimas gracias. ¿Algo más? No, nada más. ¿Un pozol también? ¿O no tiene hoy? Sí, tenemos pozol. Ok, me da un pozol y los tlacoyos. Ok. Ok, lo espero. Ok, gracias. Gracias. Ahí voy a poner lo que es el menú para que ustedes vean. A mí me encantan ese tipo de comida. Ese tipo de garnachas. Y así que amigos, vamos a esperar esos ricos y deliciosos tlacoyos. Me dejó entrar a su cocina. Aquí están ya los tlacoyos. Y es algo muy bonito porque tienen este tipo de empaque. En otros lados te dan unicel. Y aquí tiene cartoncito. Y eso te mantiene un poco caliente la comida. Ahí vamos a ver ya. Le ponen todos los ingredientes. Su lechuguita. Vámonos, qué rico. ¿Y qué más le pone ahí, jepa? Le ponemos crema. Adiós de los tlacoyos lleva queso o algo, frijoles. Le ponen frijoles. Lleva queso. Queso, frijoles. Quesito rallado. Queso fresco. Pienso que también hay lugares donde la gente no conoce. Y estoy aquí yo para llevarles esos videos. Ahí está la tlayuda que están preparando. Le ponen frijoles. ¿Qué más le ponen a las tlayudas? Frijoles, col. Y queso ajaca. Eso es todo. Y la carne, depende de qué carne quieran. Tenemos carne de asada, de al pastor, de alambre también tenemos. Me llamó la atención porque vi en el review de su página. Esta tlayuda y se mira deliciosa. Guau, qué cantidad de queso. Aquí si son generosos en ponerle queso. No escatiman el queso aquí en este local. Así que amigos, les recomiendo que vengan aquí a comerse una tlayuda. Es demasiado. Yo no creo que no me determine esta tlayuda. Más los tlacoyos y esta tlayuda. Voy a decir acá a los amigos que me ayuden a comer. Se van a poner de asada, ¿verdad? Sí, carne asada. Carne asada. Guau, no. Está enorme este platillo. Y cómo me lo iré a comer, no sé. Demasiado. Es demasiado de comida. Con la mezcla, timan la carne y el queso. Y va todo... Ahora nomás se va a esperar a que se derrita el queso. Que se gratine bien el queso de Oaxaca. Porque la verdad sí le pusieron un montón, una gran cantidad de queso. Y eso lleva un poquito más de tiempo en derretirse. Acá me están comentando que también hay de esas tlayudas familiares. Como una party pizza. Ahorita están cortando a la mitad. Yo no sabía eso. Dicen que los paten en cuatro. Ahí está. Para los que quieren comer algo familiar. Ahí lo están partiendo a la mitad. Y también dicen que hay de tamaños. Imagínense un tamaño familiar. No sé de qué tamaño sería. Y me gustaría venir a grabar cuando hagan una de esas grandísimas. Porque sí está demasiado. Van a tener que ocupar una pala grande para sacar ese tremendo manjar. Suscríbanse. Y comenten abajo en la cajita de comentarios. A ver qué tal les gustó este video. Porque vengo del cerro allá caminando. Y hasta que ya tengo hambre. Así que amigos. Cuídense mucho. Y no olvídense de venir a visitar este local. Ya la dejé ahí en la descripción. Para que ustedes vengan aquí. Está en la ciudad de Springfield. Es muy pequeño. Pero está bien surtido. Así que me falta el pozol nada más. Y con eso damos terminado este video. Acá me han traído ya este riquísimo. Esta delicia prehistórica de Chiapas. El pozol. Pozol chiapaneco. Pozol de cacao. Lo hacen con maíz y cacao. Muy rico. Vamos a probarlo. Está muy rico. Se lo recomiendo a toda la gente que venga a disfrutar de esto. Hasta acá he dejado este video. Gracias por entrar a su cocina. De la propietaria. Y ya los que quieran venir a disfrutar de las ayudas. Venden de todo. Ya les dejé también el video de ahí del carrito. Hay de todo aquí. Así que voy a disfrutar estos deliciosos alimentos. Como pueden ver amigos. No pude comer allá porque había mucho viento. Y estaba un poco frío. Así que me vine mejor aquí a la casita a disfrutar de este manjar. Me voy a comer esos placoyos que me había pedido. Ahí está. Vamos a probar a ver qué tal están. Es demasiado. Yo creo que no me lo voy a poder terminar todo. Tiene queso adentro. Lechuga, tomate, pico de gallo y su rebanada de aguacate. Así que vamos a probar. Está bueno. Está buenísimo. Se lo recomiendo. De verdad que sí. Y aparte la tlayuda también que está enorme. Demasiado. Voy a probar este tlacoyo. Está muy bueno. La orden de estos tlacoyos son de cuatro. Y yo creo que para una persona es demasiada comida. Cuatro tlacoyos son más o menos como unas cinco pulgadas de larga. Y un poco grueso. Y están enormes. Yo creo que con dos yo me lleno. Miren nada más amigos. Nada más. Enorme, enorme. Está demasiado. Y dicen ellos que hay un plato más grande. Y pues no. Yo creo que no sé. Yo creo que una persona esto es demasiada comida. Y este. Así que le doy 10 de 10. Vamos a probar. Creo que. No creo que quepa en este mismo plato. Que nada más. Este nada más es un pedazo. Lo parten en cuatro y demasiada comida. Mira no cabe ni en el plato. Y este plato está muy chiquito también. Vamos a probarlo. Les voy a ser honestos. Yo nunca había probado. Las tlayudas. La verdad es que está muy buena. Demasiado también. Me va. Hasta aquí dejo este video. Así que amigos. Nos vemos hasta la próxima. Vamos a ver. Gracias.